¡Borrachos y borrachas! ¡Arriba ahí! Las seis de la mañana, la sed nunca saciada Y que alguien vaya a por metralla ¡Vamos, compañera, que la vida se acaba! Pide lo que quiera, sí, vámonos por acá Como el humano ven, se goce haciendo coelar Esta foto, un mundo, una busca, ya no pase al pase Acosta un momento, tú lo encontré con el sol Me derrito como un cubito en tu tubo de rato Con ojos de serpiente, andando como un mono Voy dando goces a los gallos de mi entorno De noche soy la fiera, que busca compañera ¡Hey! Hoy la luna se queda No hay miedo Hoy la luna se queda No hay miedo Hoy la luna se queda ¡Borracha, borracha! ¡Borracha, borracha! ¡Borracha, borracha! ¿Cuántas verdades hacen falta? Para callar las mentiras que esos perros ladran Cuanto más grande es su descaro, más trago, trago Siempre fue el vaso el mejor beso para el esclavo Como un humano verde, un cego, viajando con él Esta foto, un mundo, una busca, ya no pase al pase Acosta un momento, tú lo encontré con el sol Me derrito como un cubito en tu tubo de rato Me amamantó una loba Dormí junto a ratones Con furia muerto y en veneno las canciones De noche soy la fiera Que busca compañera Hoy la luna se queda ¡Borracha, borracha! No hay miedo Hoy la luna se queda ¡Borracha, borracha! ¡Madrid! ¡Qué bonito se ve esto! Una noche para recordar Y que no se acabe nunca ¡Borracha, borracha! No hay miedo Hoy la luna se queda No hay miedo Hoy la luna se queda ¡Borracha, borracha! Cuántas, cuántas Cuántas verdades Ya me falta, falta Cuántas, cuántas Cuántas verdades Ya me falta, falta